La pluma, con criterio. Ocho de la mañana con 17 minutos. Es momento de saludar a nuestro comentarista de temas científicos, el destacado periodista Manuel Hino, a quien también pueden consultar en el sitio web losintangibles.org. Muy buenos días, Manuel, platícanos sobre la COVID persistente y los reservorios del SARS-CoV-2. Muy buenos días, Rubí, muy buenos días para todo el auditorio. Pues así es. Fíjate que entre, sobre todo entre las comunidades de personas afectadas por las secuelas de COVID, que también se ha llamado COVID larga, COVID persistente, pues hay un revuelo porque la directora de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, Mónica Bertagnoli, en una entrevista con un medio especializado en noticias de medicina, habló sobre la COVID larga y explicó que tienen, pues ha habido varias explicaciones de cómo puede suceder esto, pero una de las que no se había confirmado, digamos, de manera oficial, aunque había varios indicios, es que el SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la COVID-19, pudiera estar viviendo aún en diversos tejidos en el cuerpo humano y esto podría estar causando algunas de estas secuelas. Bertagnoli concretamente mencionó que pudiera estar rodeando las células nerviosas en el cerebro, en los nervios, y que probablemente es una de las formas en las que produce algunos de los síntomas neurológicos, que pueden ir desde la desautonomía, que es esencialmente un problema del nervio vago, hasta problemas de memoria, problemas de concentración, la niebla mental, que lo llaman, y quizá y algunos aún más graves. Bertagnoli sí mencionó, bueno, eso es en el cerebro una cosa que mencionó concretamente, pero también pudiera estar aún en los tejidos de los pulmones, podría haber llegado al riñón, al hígado, en fin. Y el hecho es que estaría en estos tejidos de manera tal que con la prueba muy sensible, pero en este caso insuficiente, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que se aplica por vía nasal, pues no se puede detectar que existe ahí o no, si existe ahí o no este virus, pero los síntomas pudieran llegar a ser suficientes. ¿Por qué hay tantos revuelos y todavía no hay nada? Bueno, pues porque hay un reconocimiento de estas instituciones, que son, bueno, este conjunto de instituciones, los Institutos Nacionales de Salud, que son, pues, muy relevantes, donde se realiza la mayor parte de la investigación en salud, quizá no la mayor parte, porque también las universidades tienen, pero una parte muy importante de la investigación en salud, que tiene salidas directas hacia terapias, hacia formas de curar. Y entonces que se estén ocupando de esta condición que ha sido, pues, bastante olvidada del COVID, de la COVID larga. Se habló mucho de ella al fin de la pandemia, pero la tenemos un poquito olvidada, estamos aprendiendo a vivir con ella. Y, pues, no se nos debe olvidar que tiene, que para algunas personas tiene salidas terribles. Entonces, bueno, aún no hay una forma eficaz de erradicar al SARS-CoV-2 de los tejidos, donde está guardada, pero se está buscando. Este, se está, pues, se están haciendo pruebas, se están haciendo sobre todo dos esfuerzos que son hacer antivirales más fuertes o tratamientos más prolongados con los antivirales. Y, bueno, pues, se están poniendo a prueba y esperemos que no tarde mucho en llegar un tratamiento que permita a las personas que padecen COVID larga que, pues, se la quiten. Ojalá. Mi comentario del día de hoy, Rubí. Muchas gracias, Manuel. Sin duda alguna, pues, seguiremos descubriendo y se seguirá investigando acerca de la COVID que, pues, llegó para quedarse y muy importante que se sigan haciendo estos estudios. Muchas gracias. Buen día. Y que siga la vacunación. Así es. Salud.